¿Qué es la fenomenología? La fenomenología como una línea filosófica tiene ya desde su origen en el año 1900 una cercanía con algunas disciplinas, por ejemplo la psicología o las matemáticas, aun cuando parezcan entre sí tan distintas. Y durante su desarrollo, durante todo el siglo XX, la fenomenología ha sido aproximando a otras disciplinas también, como por ejemplo la teoría del arte o la estética y últimamente las ciencias cognitivas y las neurociencias. En ese sentido, ya en el ejercicio de la fenomenología uno advierte que hay un trabajo ya interdisciplinario. Ahora, lo que es importante tener en cuenta es lo siguiente, participar de un trabajo interdisciplinario significa tener algo que decir, tener un enfoque propio, pero presentarlo de tal manera que los demás lo puedan entender, que no signifique precisamente un diálogo de especialistas de la propia jerga y que aporte al trabajo conjunto en pos de objetivos, en este caso de investigación, comunes. Ese es el gran desafío oral. Ese es un desafío no solo para la fenomenología, sino para toda disciplina que inicie un trabajo interdisciplinario. En ese sentido, por ejemplo, me puedo imaginar un trabajo en una mesa de investigación conjunta donde, por ejemplo, sobre percepción, por ejemplo, sobre desórdenes de la percepción, puede ser de la percepción visual, de la percepción auditiva, cuestiones de alucinación, por ejemplo. Una mesa donde intervengan psiquiatras, psicólogos expertos en psicopatología, fenomenólogos y neurocientíficos. En ese ejemplo, la fenomenología podría aportar respecto de cuáles son los criterios para dirimir la diferencia entre una experiencia perceptiva normal y una experiencia alucinatoria. ¿No es cierto? Habrá una discusión, pero la fenomenología tiene un punto de vista al respecto. Ejemplo, en la teoría psicopatológica clásica se suele decir que en el delirio alucinatorio no hay objeto. O sea, lo que diferencia una experiencia perceptiva normal de una alucinación es que en la percepción percibo un objeto, mientras que en la alucinación no hay tal objeto, sino que lo alucino, pero que no hay objeto. La fenomenología, desde otra definición, va a decir, no, no, la alucinación es una experiencia de objeto, pero bajo otras características. Esa discusión, qué significa objeto, cuál es el carácter de relación objeto o, como se suele decir, de intencionalidad que tiene la alucinación, poner eso en la agenda del debate ya es un aporte de la fenomenología para un trabajo interdisciplinario. Eso como ejemplo. Gracias. 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 Gracias.